hola queridos amigos saluda a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error cuando intentamos activar el windows y nos aparece 0 x 0 0 4 f 0 7 4 bueno sin más que decirle yo le voy a dar dos posibles soluciones primero que nada vamos a ir a buscar actualizaciones mejor dicho son tres posibles soluciones como buscamos las actualizaciones pues vamos acá al buscador de de windows vamos a escribir la palabra configuración este es para el caso de windows 10 ok la parte de configuración entramos en configuración en el caso de windows 7 tienen que buscar el windows update que es por el panel de control bueno acá vamos a buscar la parte de windows update actualización y seguridad ok bueno este entonces acá en windows update ustedes les va a aparecer acá buscar actualizaciones le van a dar allí y deja que todo que instale todas las actualizaciones que se encuentren disponibles ok tienen que instalarse absolutamente todas y de allí ves a ver si el problema se ha solucionado si no se ha solucionado pues éste después de haber actualizado todo vamos a ir acá a el buscador de windows escribimos la palabra cmd ejecutamos el símbolo del sistema como administrador se nos abre una ventana en negro y éste vamos a anotar un comando el w 32 pm recién ok de todos modos este comando se lo voy a dejar en la descripción del vídeo le van a dar en enter y acá me pareció error porque esto va pegado yo lo coloqué se ha disparado pero ustedes lo van a dejarlo allí para qué se ejecute dicho comando si en dado caso allí vas a reiniciar la computadora si en dado caso no te llega a funcionar de esa manera pues los invito a ir al buscador de windows nuevamente escribimos la palabra herramientas administrativas le damos clic que es el panel de control acá vamos a buscar él la opción que dice servicios le damos doble clic de allí se nos abrirá esta ventana que son los servicios locales y vamos a buscar del lado derecho el servicio de administrador o de administración por la letra s servicios de administración de licencia de windows a ver vamos a buscar los servicios de administración de administrador de licencia de windows entonces le vamos a dar clic derecho propiedades acá donde dice manual a ustedes lo tienen que colocar en automático inicio retrasado de allí le van a dar en aplicar y luego le van a ayudar en aceptar reiniciar la computadora y verán que el problema se ha solucionado bueno amigos espero que les haya servido no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo compartirlo en sus redes sociales ya que hay muchas personas que necesitan corregir este error y ustedes pueden ayudarlos compartiéndolo el vídeo ellas en facebook twitter instagram o alguna otra red social así que me despido de ustedes hasta luego